Habíamos terminado, corrígeme si no es cierto, habíamos terminado en la reunión anterior con escuelas, una de las escuelas que habíamos visto, corresponde a la unidad 2, habíamos visto el taylorismo, fallolismo, habíamos visto la teoría de las relaciones humanas, y su principal exponente que es Héctor Mayo, y habíamos terminado en modelo burocrática, burocracia, que es un aporte de la teoría estructuralista, con el modelo de Max Weber. Creo que el último tema que dimos fueron las críticas, sino los comentarios que tiene Merton, con relación a la aplicación del modelo burocrático, se me fue la palabra ahora, ya va a venir, si me ayudan. Las difunciones. Las difunciones, muy bien, muchas gracias Mar, las difunciones de este modelo, y que de alguna manera lo que observan es qué pasa con el modelo burocrático, que en su concepción teórica es un modelo de eficiencia, y de optimización de procesos también, de procesos administrativos, en definitiva, qué pasa cuando actúa el ser humano, y los cambios que esto genera. Contra la resistencia al cambio, la mala atención a los clientes, la lentitud, el excesivo apego a las normas y reglamentos, y todas las difunciones que tenemos. Y creo que ahí terminamos, ¿no? No hubo más. Retomamos entonces con la unidad 3, hacemos una pequeña introducción de Fayol, acuérdense que Fayol hablaba de funciones administrativas, entre las funciones administrativas, hablaba de cinco elementos, la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Nosotros siempre dijimos, estos son de alguna manera la génesis, el inicio de lo que vamos a ver más adelante como proceso administrativo, el más adelante llegó hoy, es empezar a ver este proceso administrativo, que es una posición que tiene la cátedra, en cuáles son estos procesos, aquellos procesos que, en definitiva, explican el funcionamiento de una organización, y explican básicamente lo que hace, quien gestiona, entonces quien gestiona tiene que cumplir determinados procesos, que son los que vamos a empezar a ver a partir de ahora, y que nos van a llevar casi tres unidades, y que, en definitiva, lo que busca es explicar en qué consisten, por arriba, por supuesto, por arriba, explicarlas, generalmente, para que ustedes tengan en este primer año una idea de qué es lo que hace, quien gestiona, quien administra, explicar en función de lo que logra, lo que permite conocer los distintos, el proceso administrativo como un conjunto, pero básicamente, también, el, cada uno de estos procesos, que este proceso administrativo, en definitiva, lo que trata de explicar es el conjunto de funciones y actividades que se realizan dentro de una organización, y que están lógicamente orientadas a la consecución de los fines y los objetivos. Esta es un poco la definición de lo que es este proceso administrativo como tema, que además, está compuesto por procesos, como están viendo ya en el slide, ¿verdad? además de que cada, de que este proceso administrativo es una sumatoria de procesos, y vemos acá cómo se determinan los objetivos, planificar, organizar, coordinar, dirección, control, toma de decisiones, influencia de comunicación, tiene características propias del proceso administrativo, ¿eh? Entonces, es un tema el proceso administrativo, es un sistema, es una unidad, que, este, es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, en este inicio, vamos a explicar qué es el proceso administrativo como proceso, como conjunto de procesos, como sistema de procesos, sus características, o alguna de ellas al menos, y luego vamos a definir rápidamente cada uno de estos procesos, y si, una vez hecho esto, que nos llevará 40 minutos, iremos a empezar a detallar y a desarrollar integralmente cada uno de estos ocho procesos que empiezan con planificación hacia abajo, y vamos a explicar también por qué este proceso de determinación de objetivos forma parte, en un rol especial y un estatus especial, forma parte también la determinación de objetivos de este proceso administrativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahora? ¿O dudas de que hayan leído algo? ¿No? ¿Está todo bien? Arrancamos. Entonces, repito, el proceso administrativo es el proceso entonces que marca un conjunto de actividades o funciones de la organización que lleva adelante quienes gestionan la organización para lograr o para buscar conseguir los fines y los objetivos. Fíjense que ya acá aparece aparece la importancia de esta determinación de objetivos y aparece la determinación de esta idea de fin y de objetivo. ¿Por qué? Porque es lo que marca en definitiva el cómo se van a realizar cada uno de estos procesos en función de que se alcancen esos objetivos. Entonces, ninguno de estos procesos, de estos ocho procesos, planificación, realización, coordinación, dirección y demás, tiene sentido si no se determina previamente los objetivos que van a conducir a la organización. Entonces, por eso decimos que están relacionados y la consecución de esos objetivos también sigue con un proceso lógico. También es un proceso que tenemos que conocer cómo se determinan los objetivos en las organizaciones. Entonces, habiendo definido este proceso administrativo, lo que queda por ver son las distintas características. para que ustedes las tengan en cuenta. Esto está en la bibliografía, no en la bibliografía. Una característica, la primera, sistémica. ¿Qué significa sistémica? Bueno, lo que les decía. El proceso es un sistema, como todo sistema, un todo unitario compuesto por dos o más partes o subsistemas, como ustedes lo saben, interdependientes y que tienen una finalidad. El proceso administrativo también tiene dos o más partes o subsistemas. ¿Cuáles son esas partes o subsistemas del proceso? Cada uno de estos procesos administrativos. La planificación, la organización, la dirección, la coordinación, el control, la toma de decisiones, la influencia, la comunicación. Esos ocho procesos forman parte del proceso, son partes de un proceso administrativo. Pero como ustedes saben de la definición de sistemas y lo que es un sistema, más allá de que tenga esas partes, el proceso administrativo como proceso sistémico es más que la sumatoria de esos ocho procesos. Entonces, esto es una característica sistémica. El proceso administrativo es sistema. Primero, porque contiene esas partes. Segundo, porque estas partes están interrelacionadas. Por ejemplo, ¿qué voy a controlar? ¿Qué voy a lograr controlar con el proceso de control? Los planes. Entonces, si se cumplen los planes, va a ser, perdón, si se cumplen o no los planes, va a ser esto tarea del proceso de control de medirlo. Cuando el control detecta un desvío, ese desvío implica una acción correctiva que vuelve a cambiar el plan. Entonces, fíjense cómo esas partes son interdependientes. Dependiendo de lo que el control encuentre de un proceso de planificación, se rehace el proceso de planificación o no se rehace. Como un ejemplo también de cómo van interventuando o interdependiendo las partes de este subsistema que está compuesto de este sistema, mejor dicho, que está compuesto por estos subsistemas. La segunda característica es que tiene una lógica. Son procesos en la cual se utiliza el entendimiento lógico para su definición. De alguna manera, lo que se busca acá es explicar es la forma lógica en que alguien gestiona la organización, en que el administrador básicamente gestiona la organización. ¿Esto tiene que seguir un orden lógico? Bueno, en parte sí. Así como decimos que todo empieza con el objetivo, que no tiene sentido planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, comunicar, influir o tomar decisiones si uno no tiene un objetivo, bueno, también decimos que lo importante es empezar siguiendo una lógica o una secuencia lógica. Por ejemplo, empezar con la planificación y después de la planificación viene el control y demás. Ahora, yo pregunto, si el control nos obliga a volver a planificar, porque es la etapa de retroalimentación propia que tenemos del sistema. Entonces, ¿no es lógico también pensar que primero está el control y después está la planificación? Bueno, y ahí entramos en una discusión entre qué va primero si la planificación y el control. Indudablemente, todo se origina con un plan, el control forma parte del plan, el control sirve para detectar desvíos, habiendo detectado esos desvíos, lo que se impone es la generación de acciones correctivas, eso puede generar una corrección o un nuevo plan, por lo tanto, también está bien decir que al plan lo precede un proceso de control. Esto es para que vean que más allá de que tienen que tener un orden lógico, pero muchas veces, y acá viene la secuencialidad, muchas veces al hablar de ocho procesos, al lanzar esos ocho procesos, tienen un comportamiento dinámico, tienen un comportamiento donde ya una vez que los lanzan es difícil establecer qué va primero y qué va a segundo. Una vez que ya se empieza a planificar, se hace predominante el control, luego se sigue planificando, entonces, tiene por supuesto un orden lógico, tiene una secuencia, cada uno de los procesos tienen también una secuencia, cuando ustedes planifican lo hacen de determinada manera, cuando controlan lo hacen de determinada manera, cada uno de los procesos tiene además un comportamiento sistémico, un comportamiento lógico y un comportamiento secuencial. Para tomar decisiones lo primero que tienen que hacer es analizar el problema, luego tienen que evaluar alternativas, desarrollar alternativas, tienen que evaluarlas, bueno, los veremos más adelante a partir de ahora. Pero cada uno de los procesos y todo el proceso tiene un ordenamiento, una lógica sistémica, tiene un ordenamiento lógico, una coherencia lógica y tiene secuencialidad. Y tiene también simultaneidad. No es que, bueno, ahora planificamos, listo, se planifica y ya, no, se está planificando, se está controlando, se está organizando el trabajo, se están tomando decisiones, se están comunicando, se está dirigiendo. Entonces, no es que cada, esto es una serie de procesos estancos en donde se planifica y hoy toda la organización está planificando y mañana están todos controlando y pasado mañana están todos organizados. Hay simultaneidad, digamos, en el mismo momento, de una perspectiva temporal, en el mismo momento, se van dando todos y cada uno de estos ocho procesos. Y por último, como otra característica, que tienen un comportamiento cíclico, ¿no? O sea que, esto te decía, que la planificación genera control, que el control identifica desvíos, que ese desvío permite hacer acciones correctivas o da la posibilidad de realizar acciones correctivas. Esas actividades correctivas vuelven a armar un nuevo plan. A su vez, cuando uno organiza trabajo, uno revisa la estructura, uno detecta cambios en la estructura también, detecta una estructura mejor, entonces la vuelve a rearmar. Esto no se detiene nunca, esto tiene un comportamiento cíclico. La búsqueda de información, lo mismo, la búsqueda de información que genera decisiones, esa decisión, una vez que se toma, se controla la decisión, se vuelve a tomar información, se vuelve a tomar decisiones. Fíjense que es un continuum permanente entre cada uno de estos elementos que forman parte del proceso administrativo. Bueno, habiendo dado esta rápida introducción de lo que es el proceso administrativo como tema, vamos a empezar ahora a revisar y a desarrollar cada uno de los procesos que forman parte de ese proceso administrativo. Perdón, en esta primera etapa solo lo vamos a definir para que ustedes sepan de qué estamos hablando con una brevísima introducción a cada uno de ellos y después, sí, después de esta apertura empezaremos con la determinación de objetivos, con la toma de decisiones y con todos y cada uno de los procesos que vamos a empezar a ver ahora. ¿Alguna duda hasta el momento? No, el chat está tranquilo. Bien, empezamos entonces a definir. Primero hablamos de un proceso de determinación de objetivos. Repito, este es un proceso decimos de naturaleza política. El proceso de determinación de objetivos lo que intenta explicar es como su nombre lo indica, cómo se fijan o determinan los objetivos en la organización. Ya vimos fines, objetivos y metas como característica de la organización, incluso ya lo hemos definido también lo que son los fines, los objetivos y las metas. Lo que vamos a ver a partir de hoy en mayor desarrollo es cómo se determinan esos objetivos, esa finalidad, esas metas en las organizaciones. Entonces, determinar esos objetivos es eso, es que la organización defina cuáles son los objetivos que van a orientar, que van a guiar, que van a ser el norte, el horizonte sobre el cual la organización va a hacer sus planes, su organización de trabajo, sus decisiones, su comunicación, su control, su dirección, etc. Ese es el primer proceso. Luego acá sí empiezan los, propiamente dicho, los procesos administrativos. Estos cinco procesos básicos que son la planificación, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Estos cinco procesos son los básicos, fíjense que tienen plena coincidencia con los cinco procesos básicos que establecía Fayol en sus funciones administrativas. la única diferencia es que reemplazamos la planificación por la previsión. Entonces ahora hablamos de planificación como ese primer gran proceso que de alguna manera nos permite, como decía Fayol, avizorar o escrutar el futuro y establecer o definir programas de acción. Entonces estos cinco controles, estos cinco procesos perdón, básicos y tres procesos que se han ido sumando en el transcurso del tiempo con la incorporación de aportes de otras escuelas de la administración, digo la teoría de la organización por ejemplo, en todo lo que es influencia, comunicación y toma de decisiones, de tal manera de completar este cuadro de ocho procesos. Entonces vamos a ver primero los cinco procesos básicos a definirlos para que ustedes los tengan en dos o tres renglones y luego vamos a ver estos otros tres procesos que son toma de decisiones, comunicación e influencia. ¿Qué es la planificación? Primero empiezo por planificación planificar es de alguna manera como ya lo hemos dicho en algún momento seguro es tomar decisiones o es un conjunto de decisiones interrelacionadas de cursos de acción futuros que toma la organización hoy pensando en en lo que va a ser en el futuro. De esto se trata la la planificación. Entonces repito es hoy tomar decisiones de cursos de acción futuro hoy tomar decisiones de lo que se va a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando planificamos hacemos eso. Hoy estamos decidiendo qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en un mes, qué vamos a hacer en seis meses, qué vamos a hacer en un año, qué vamos a hacer en tres años. Dependiendo del plazo de la planificación. Entonces, por eso es el primer proceso, por eso es el que de alguna manera uno entiende como uno de los principales dentro de este orden lógico, el principal, el primer proceso. Una vez definido el objetivo, una vez definido, a ver si puedo compartir con ustedes esto intenta hacer un círculo, no tengo que ponerlo solo por el formato, pero básicamente lo que intenta hacer un plan es teniendo definido esta situación que es la situación actual de la empresa o de la organización, lo que yo llamo el estado A, ese estado actual, hoy estamos parados acá, hoy estamos parados acá, conocemos nuestro mercado, conocemos nuestros recursos, conocemos nuestras capacidades, esta es nuestra situación, algo en lo cual queremos llegar, que es nuestro estado deseado, nuestro objetivo, al cual queremos, esto, hagan un esfuerzo para crecer que es un círculo, la que me interesa, si no voy acá a formato, pero pierdo 25 millones de... Igual lo que vale, lo que vale es el intento, Martín. No, claro, que es un círculo, no hay que progresar en otras cosas, pero en esta no. Bueno, entonces, tenemos, ahora busco el slide, tan un poco exigente, ahora busco el slide, y le pongo el slide que tengo en otro lado, que está en el circulito bien hecho. Bueno, prometo cuando doy planificación lo pongo, ¿de acuerdo? Esto es una introducción, ¿sí? Entonces, están los círculos, hagan esfuerzo, está la flechita, hagan esfuerzo, entonces, hay un estado de situación actual, hay un estado deseado B, que es el objetivo, por eso que no debe estar definido el objetivo, y hay un caminito, que intenta hacer esta flechita, que es el que une el estado actual A con el estado deseado B. Este es el plan. Entonces, hoy decido, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado mañana, lo que voy a hacer un año, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con alcanzar este objetivo? Por eso decimos que, es un conjunto de decisiones, de cursos de acción futura, para, que tienen como principal finalidad, alcanzar entonces, ese objetivo pensado, y deseado, por la organización. Bien. Volviendo acá, a lo que nos ocupaba, hasta hace un ratito, el segundo, es la organización, ¿qué es organizar? Bueno, la organización, básicamente, lo que intenta hacer, es, ordenar el trabajo, es organización del trabajo, lo que intenta hacer, es, que el trabajo sea eficiente, que el trabajo sea ordenado, que el trabajo esté organizado, ¿qué significa esto? Bueno, significa organizar recursos, organizar personas, como decía Fayol, ¿se acuerdan? El orden material, el orden social, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, en función de qué lo hacemos, bueno, de definir la estructura de la organización, o sea, qué lugar ocupan las personas, dentro de la organización, cuáles son las líneas formales, de comunicación, cuáles son las líneas formales, de autoridad, y también establecer procesos, el cómo se van a realizar las cosas, ¿no? Entonces, dentro de, de esta planificación, de esta, perdón, proceso de organización del trabajo, lo que se intenta, lo que se intenta hacer, es entonces, explicar, de alguna manera, él, quién hace la tarea, decíamos en algún momento, dónde se hace la tarea, y cómo se hace la tarea. El quién y el dónde se hace la tarea, lo responde la estructura organizativa, la estructura, ya lo vimos también, es lo que ustedes ven, y que explica la división del trabajo, lo que ven y explica la división del poder, es ese ordenamiento racional, de los recursos que tiene una organización, llámense recursos materiales, recursos tangibles, recursos humanos, etc. y el cómo, lo buscan explicar, los procedimientos, dentro de la organización, cómo tiene, una estructura más, de tipo dinámica, lo que, yo lo he visto como característica, y lo que marca es precisamente, cómo las tareas, se ordenan, se estructuran, se armonizan, se coordinan, para alcanzar, los objetivos. Una pregunta, ¿esto es coordinación? ¿Esta parte que terminaste de explicar? Esta parte es organización del trabajo, ahora voy a explicar la relación con coordinación, ¿verdad? Hasta ahora es organización del trabajo, vos tenés organización del trabajo, dos variables, una estática, que es la estructura, que a vos te dice, cómo vos ordenás las personas, cómo ordenás los recursos, y otra parte que es la procedimental, la procedimental, también es ordenar el trabajo, y también, lógicamente, es, responde, a cómo se hacen las tareas. Ahora, ¿cuál es la relación que hay con coordinación? Coordinación es un proceso, que busca, de alguna manera, armonizar los esfuerzos de la persona, para alcanzar los objetivos, y que lo que hace es, una vez organizado el trabajo, una vez definida la estructura, una vez definidos los procedimientos, lo que busca el proceso de organización del trabajo, es motorizar esa estructura, esos procedimientos, para que la tarea se desarrolle eficientemente. O sea, que el proceso de coordinación, lo que es, precisamente, es una armonización de tareas, una armonización de esfuerzos, para buscar la eficiencia, en los procesos que vos, o en los métodos que vos definiste, en el proceso de organización del trabajo. Por eso, están tan relacionados, la organización del trabajo, con la coordinación. Por eso, algunos autores neoclásicos, entienden que, la coordinación, es una consecuencia, del proceso, que es la organización. O sea, identifican, a un proceso, como es la organización, y entienden, que la coordinación, es una consecuencia, de la organización. En definitiva, cuando uno busca, coordinar tareas, lo que busca es, una vez que vos tenés el procedimiento, una vez que vos tenés organizado el trabajo, lo que haces es decir, bueno, vamos a ponernos entonces, a trabajar ahora coordinadamente. ¿Cómo haces para coordinar con tu compañero de trabajo? ¿Cómo haces para coordinar entre áreas? ¿Cómo haces para coordinar, la fabricación de un producto? y demás. De hecho, y para que esto les quede claro, Alejandro, lo procedimental, dentro del proceso de organización del trabajo, el cómo, los procedimientos, es una manera de explicar, de qué manera se realizan las cosas. ¿Cómo deben realizarse? ¿Qué áreas participan? Es parte, del proceso de organización del trabajo. El proceso de coordinación, lo que hace es, motorizar ese proceso, poner en funcionamiento ese proceso, y velar, porque ese proceso se realice de manera coordinada. Entonces, si vos estableciste una organización del trabajo, que tiene que haber una factura, entra por la tesorería, pasa ahora el de pago, de pago, vuelve a la tesorería, tesorería paga, muy sencillito lo hago, eso es un proceso administrativo, eso forma parte del proceso de organización del trabajo, vos estás ordenando el trabajo, estás organizando el trabajo, definiendo qué áreas participan, definiendo en qué momento, secuencialmente, primero una, después la otra, después vuelve a la otra, el proceso de coordinación del trabajo, es bueno, vos cómo lográs, que las partes que participan, en ese procedimiento, realmente, hagan el trabajo, de manera coordinada. El tesorero, cómo coordina con orden de pago, orden de pago, cómo vuelve a coordinar con el tesorero, y cómo el tesorero, luego coordina con el proveedor, para pagarle la factura. ¿Queda claro? Están relacionados, sí, pero son, para alguna parte de la teoría, como la nuestra, o el pensamiento nuestro, dos procesos separados. Sin embargo, repito, hay muchos que piensan, muchos autores que piensan, que la coordinación, es una consecuencia, de la organización. Pero esto es una, si quieren, una discusión teórica, que no tiene mayor sentido. Lo importante es que identifiquen, estos dos procesos, lo importante es que, identifiquen a la coordinación, perdón, a la organización, como aquel proceso que, este, busca, eficientizar los procesos de trabajo, a la redundancia, a través de un concepto estático, como es la definición de la estructura, donde se establecen personas responsables, quienes hacen la tarea, donde se realizan, donde también ordena recursos, donde ordena objetivos, y tiene también, y además, un proceso dinámico, como son precisamente, los procedimientos, como es el, cómo se realiza la tarea. Ahí tenemos ese, lo que es el proceso de organización de trabajo. Y después vienen, las actividades de coordinación, de una vez que vos tenés la estructura, una vez que vos tenés el procedimiento, cómo hacés para, ordinar, eficientemente, entre los trabajadores, entre los propios integrantes de la organización, cómo hacés para coordinar, lo que definiste, en la organización de trabajo. Bien, el otro proceso que tenemos por ahí, es seguramente, no me acuerdo del nombre, el nombre, el orden, no importa, dirección, dirección, ¿en qué consiste? dirección consiste en conducir a las personas de una organización, todos los recursos humanos de una organización, a la consecución de los objetivos. Fíjense que aparece la palabra objetivos, aparece acá, va a aparecer acá en estructura, aparece en planificación, entonces, la dirección es particularmente, todas aquellas acciones tendientes a que las personas consigan los objetivos de la organización. Es de naturaleza psicosocial el proceso de dirección, es de naturaleza de intercambio entre personas, y básicamente lo que intenta explicar son todos aquellos instrumentos o vehículos que puede tener quien dirige, quien gestiona, para lograr que las personas cumplan los objetivos de la organización. Cuando veamos motivación, vamos a ver qué roles cumple, perdón, cuando veamos dirección, vamos a ver qué rol cumple la motivación, qué rol cumple el incentivo, qué roles cumple el liderazgo, qué rol cumplen todos aquellos que tienen capacidades o responsabilidades de dirección. Y el último proceso básico, el proceso de control, que como ya lo hemos visto también de Falloll, y no hay ningún secreto en esto, el controlar básicamente lo que está definido, lo que significa es la comparación, la medición y la comparación del rendimiento real con el rendimiento previsto. Entonces lo que se compara es lo que ocurre realmente con lo que se previó que podía llegar a ocurrir. Es comparar lo que uno pensó con lo que ocurre con lo que uno pensó. De esto se trata el proceso de control. Entonces es necesario como elemento de retroalimentación, es necesario para saber si los planes se están llevando bien adelante, si el proceso de organización resultó efectivo, si la coordinación se trabajó bien, si la dirección también es adecuada. Entonces todo termina en definitiva siendo puesto a discusión del control, que es el que revisa, que lo que se realiza, lo que está ocurriendo, el ser tiene coherencia o qué nivel de desvío tiene con el deber ser, con lo que se planificó, con lo que se pensó en decidir, con lo que se piensa en dirigir y demás. Entonces estos son los cinco procesos o elementos básicos en su definición. La planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Hay tres procesos, que son aquellos que se agregaron, que tienen una particularidad. Esos procesos, tanto decisión como influencia como comunicación, además de tener hacia su interior su proceso, o sea, su forma, su secuencia, su orden, también están incluidos en todos y en cada uno de los procesos básicos. O sea, el que planifica también toma decisiones, también ejerce influencia, también comunica, el que controla lo mismo, el que organiza, coordina o dirige. Por eso se llama, o se le llama a estos procesos subyacentes. ¿Por qué? Porque subyacen, están dentro de cada uno de los procesos básicos. Entonces, al estar en cada uno de estos procesos incluidos, hace que se les dé este nombre de procesos subyacentes. Por esto que les decía, un ejemplo, bueno, el que planifica está tomando decisiones. De hecho, ahora que vamos a ver el proceso de planificación en estos días, veremos que en definitiva planificar es tomar decisiones. Tomar decisiones sobre algo. Tomar decisiones sobre qué camino a seguir. Cuando uno controla, también toma decisiones. Una decisión que toma es qué controla, cómo controla, por qué controla, qué estándares usa, qué hace con los desvíos, qué acciones correctivas toma. Eso es tomar decisiones. Cuando uno comunica las acciones correctivas en el proceso de control, lo que está haciendo es comunicando. Hay que hacer esto, esto y esto, para corregir el funcionamiento del plan. ¿Qué está haciendo? Está comunicando. La que habla de control, y naturalmente también está comunicando. Cuando uno dirige, está ejerciendo influencia. Cuando uno planifica, está ejerciendo influencia. Entonces, estos tres procesos, la comunicación, la decisión y la influencia, son llamados procesos subyacentes, porque están incluidos en los cinco procesos básicos. Pero más allá de eso, vamos a ver cada uno de ellos qué es. Tomar decisiones. ¿Qué significa tomar decisiones? Han tomado decisiones, por eso están acá, por eso no estuvieron acá. Uno permanentemente toma decisiones. Tomar decisiones implica, básicamente, optar una entre dos o más alternativas. De esto se trata de planificación. Es el proceso racional, voluntario, sistemático, en el cual uno escoge un curso de acción sobre dos o más cursos de acción alternativos, o posibles. Para que haya decisión, tiene que haber más de una alternativa. Si no, no hay decisión. Esto es elemental. Ahora, cuando uno toma una decisión y puede construir, perdón, cuando uno tiene un problema y construye más de una alternativa, ahí aparece predominante el proceso de toma de decisiones. Y de esas alternativas, eligen. Entonces, esto es lo que es la toma de decisiones. Nada más que esto, sencillamente. Ya han tomado decisiones, hemos tomado decisiones, permanentemente, y seguiremos tomando. Esto mismo que hace uno en la vida personal, lo hace también la organización en su devenir organizacional. La toma permanente de decisiones. La comunicación... La comunicación implica como definición la transferencia y comprensión de significados. Acá lo mismo. Fíjense que son procesos que también tienen su explicación y su explicitación en la vida cotidiana. Esto es comunicación. Esto es un proceso de comunicación. Alguien que habla, otros que escuchan, que luego preguntan, que entienden, que no entienden, que piden, que hablan también. Hay un proceso de comunicación. Por lo tanto, la comunicación la podemos definir como la transferencia y comprensión de significado. Esta es la explicación de lo que es el proceso comunicacional. ¿Está bien? Entonces, hay una transferencia por parte del emisor al receptor, hay una transferencia de parte de quien emite la fuente del mensaje y hay una comprensión o la búsqueda de una comprensión por parte del receptor del mensaje. Disculpen. Hola, chicos. Martín se debe haber muteado lo que dijo. Pido disculpas si se muteó y no se escuchó más. Bueno, tienen... ¿Sí, no? Sí. Con respecto al proceso de comunicación, lo que decía Martín, bueno, justamente, ¿qué es eso? Es la transferencia y comprensión de significado para que exista, digamos, la comunicación tiene que haber estas dos cosas, la transferencia y la comprensión, que es otro de los procesos que forma parte del proceso administrativo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda con respecto a los procesos que dio Martín? Sol. ¿Me podés decir la definición de influencia de vuelta? Sí. Ahí está Martín. Hola, ¿dijo todavía la definición si no te parece? Yo no definí influencia todavía, pero... No, todavía no. Hasta ahora lo que hicimos fue decisión, bueno, además de lo básico, decisión, la escogencia de un curso de acción entre dos o más alternativos, hablamos de comunicación, estamos hablando de eso, la transferencia y comprensión de significados. ¿Cuánto hay alguien, o puede ser una persona, un grupo de personas, una organización que emite un mensaje, que transmite un mensaje, que transmite un significado, y hay alguien hacia quien está destinado ese mensaje, que es el que busca que sea comprendido, digamos, ¿no? Por eso es transferir y comprender el significado. Y ahora sí, el proceso de influencia, que es la... ¿Cómo lo definimos? Como la afectación, cuando una persona o grupo de personas busca afectar el comportamiento de otra persona o de otro grupo de personas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo quiero que alguien haga algo, por eso está muy vinculado al proceso de dirección, por ejemplo, yo quiero que alguien haga algo, busco el mecanismo para que esa persona haga eso que quiero que haga. Eso se entiende como influencia, busco influir el comportamiento de esa persona, desde una orden, desde una sugerencia, desde una amenaza, distintos mecanismos que iremos viendo cuando desarrollemos el proceso de influencia. ¿Pero cómo medís el éxito de la influencia? Bueno, a partir de, si podés medir, si esa persona, si hubo personas, hace lo que alguien quiere que haga. Fíjense que está muy vinculado a lo que vimos de poder, a la definición de poder que vimos con Weber, está muy vinculado, en función de que la influencia es precisamente eso. ¿Y qué mide? Mide la eficiencia en la influencia, está dado por el nivel o el grado de aceptación que tienen esa persona, ese grupo de personas por parte de alguien que busca ejercer la influencia. No sé si queda claro para quien pidió que lo definamos otra vez, que no lo habíamos definido, ¿quedó claro? Entonces, influencia, yo digo como definición. Yo había preguntado. Perfecto, yo digo como definición, ¿no? Después veremos el proceso y lo vamos a desarrollar y entender mejor. Bueno, están vistas ya los ocho procesos del proceso administrativo, por lo tanto, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar individualmente cada uno de ellos. ¿Parece alguna duda, Sol, algo para sumar? No, no, en esta primera parte me parece que está bien la definición y como vos estabas contando el último proceso que vimos, el subyacente, que es el de influencia, también como cuando Martín contaba la definición está muy relacionado con el de comunicación, porque justamente la comunicación es esa transferencia y comprensión de significado. Pero para que haya influencia, como bien decía la definición, se logra afectar el comportamiento de otro. O sea, tiene que haber algo más que la comunicación. Y bueno, después cuando veamos el proceso bien detenidamente nos vamos a dar cuenta que hay otra parte que es eso de la aceptación, que es lo que decía Martín, pero están muy relacionados esos dos procesos. Bien, gracias Sol. Bueno, vamos a pasar a este primer proceso que decíamos es de naturaleza política, es el proceso fundamental y elemental para darle sentido al proceso administrativo. Recuérdense que definimos al proceso administrativo en su conjunto como el conjunto de funciones, de actividades que realiza la organización para qué? Para alcanzar los fines y los objetivos. Por lo tanto, si no están definidos los fines y objetivos queda abstracto el proceso administrativo. Voy a pasar también a la pizarra. Acuérdense cuando vimos características de las organizaciones que hablamos de fines, objetivos y qué más? ¿Cuál era la otra? Metas. Metas. Muy bien, metas. ¿Qué era el fin? Vamos a repasar un poquito. La razón de ser. Muy bien, excelente. Como dice Alejandro, la finalidad era la razón de ser de la organización. ¿Qué significa la razón de ser de la organización? Es una definición filosófica que explica el motivo por el cual una organización está en una sociedad determinada. Esta declaración filosófica no sólo explica el motivo por el cual está la organización, sino que lo que es más importante explica el motivo por el cual la sociedad legitima y acepta el funcionamiento de esa organización. Es su punto de partida, es preguntarse para qué estoy y es transmitir ese mensaje, esa finalidad, también lo llamamos misión, es transmitir esa finalidad para que la sociedad entienda y comprenda y le quede claramente determinado para qué está esa organización. Entonces, estuvieron buscando ustedes, ¿no? Estuvieron buscando fines de una organización por internet en distintas organizaciones? ¿Hicieron ese trabajo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que lo hicieron? Sí. Un montón de ejemplos. Desde aquellas más tradicionales que buscan explicar a la finalidad como la satisfacción de las necesidades a partir de la fabricación de un producto, hasta aquellas más de tipo de fantasía como puede ser la de Coca-Cola que dice, bueno, mi finalidad o mi misión es refrescar la vida. Entonces, fíjense que aparecen de todo, aparecen algunas más de tipo retóricas, aparecen otras más técnicamente un poquito más estrictas, pero todas en definitiva, la finalidad o mi misión lo que busca es dar ese gran paraguas sobre lo que se construye en definitiva los productos o servicios o la finalidad de la organización. Entonces, decíamos en su momento, ¿se acuerdan? tiene que ser lo suficientemente abstracto para que la organización no quede encorsetada en su finalidad y tiene que ser también lo suficientemente clara para que la sociedad sepa qué hace esa organización. Esta es la finalidad, esta es la misión. cuando vimos finalidad vimos fines establecidos, fines reales, no me acuerdo, ¿lo vimos? No. No, no, dijiste que ibas a dar cuando demos este tenés que dar todos los conceptos. Bien, no dimos ejemplos ni de desplazamiento ni de nada, ¿verdad? No, de nada. Entonces, está claro lo que es la finalidad, la razón de ser. Por lo tanto, la finalidad es eso, repito, es una declaración filosófica de lo que va a ser o lo que hace la organización. Explica el qué estamos haciendo, explica el qué hacemos, explica el para qué estamos en esta sociedad. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunas organizaciones o en todas organizaciones se puede mostrar una cierta divergencia entre lo que entendemos como que es su finalidad real o su finalidad establecida. Alguien puede decir bueno, profesor, usted dice eso, pero por ejemplo yo estoy convencido que hay muchos empresarios que crean falsas empresas para poder lavar dinero o que crean empresas para una finalidad ilegítima o estoy convencido que hay muchos empleados públicos o funcionarios públicos que utiliza su paso por las organizaciones para realizar en realidad actos de corrupción y no para realizar la finalidad por la cual está la organización o estoy convencido que en las cárceles o en el servicio penitenciario no se trabaja realmente en una recuperación de quienes cometieron algún delito sino que en realidad se hace para aislarlos y se hace para que esas personas no estén en la sociedad y sean apartados y bueno entonces aparecen una serie de situaciones aparecen una serie de posiciones donde el 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 problema empieza a aparecer como que hay una finalidad que es la que fija la la organización y hay una finalidad distinta que es la finalidad que uno ve a partir de las este de cómo las personas llevan adelante la vida organizacional o sea uno ve una finalidad distinta a partir de de ver cómo actúan realmente las personas dentro de la organización ¿no? entonces aquí este ejemplo del sindicato por ejemplo sindicalismo uno dice bueno el sindicalismo cuya finalidad es lograr el bienestar de los trabajadores y la protección de los trabajadores uno puede pensar que este bueno porque conoce algún caso o porque le dijeron o porque leyó algo que en realidad algunos algunos integrantes del sindicalismo no se preocupan en realidad por eso sino que se preocupan por otras cosas o tienen intereses y lo mismo pasa en cualquier tipo de organización uno lo ve en la iglesia uno lo ve en las fuerzas armadas lo ven en cualquier lo ven en los clubes cuando uno dice bueno el club está para esto y uno ve que en realidad empiezan a utilizar el club con otro comportamiento no digo que esto pase lo que digo es puede llegar a pasar entonces aquí es donde aparece esta diferencia entre lo que es lo real la finalidad establecida vamos a empezar por la establecida esto tiene que ver con el tema del marcial y la imagen objetivo por ejemplo la imagen social y la imagen objetivo sí bueno forma parte de eso claro está muy bien sí vos podés pensar que porque determinados actores tienen algún o vos tuviste alguna experiencia bueno tu imagen social por lo tanto de esa organización no condice o no se condice con su imagen objetivo está muy bien ¿qué puede pasar? si hay una divergencia muy marcada muy muy explícita entre el fin establecido y el fin real esto puede generar entonces diferencias entre la imagen objetivo y la imagen social muy bien la establecida entonces es aquella que realmente fija por estatuto la organización o sea que es aquella definición de fin que es establecida por la organización que es la definición estatutaria que es aquella que idealmente o por la que idealmente esa organización funciona ¿no? es ideal es filosófica es estatutaria o sea está en sus estatutos o en sus al menos este en 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 eventos públicos que son los que dan fe de la creación de esta organización entonces su creación su finalidad establecida por ejemplo de de ARCOR que puede ser satisfacer necesidades alimenticias a través de la fabricación de golosinas chocolates salsas o lo que sea entonces esta es la finalidad real de la organización perdón la establecida de la organización ¿sí? la pregunta es ¿puede existir una real? existe siempre una real existe una establecida y existe una real la pregunta que deben hacerse ¿puede pasar que la real sea distinta de la establecida? sí puede pasar entonces la real es la la que realmente sigue la organización hay una que es histórica filosófica pública formal establecida estatutaria y hay otra que es la real la que surge del devenir organizacional es la que realmente sigue la organización ¿pueden ser distintas? sí ¿pueden ser distintas? sí ¿puede pasar que la establecida es distinta de la real? sí ¿puede pasar que la establecida es distinta de la real? no 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 hay a priori una definición sobre si esto puede darse o no lo que sí es cierto es que hay dos tipos de fines el que establecen y el que hacen lo que también es cierto que muchas organizaciones hacen lo que establecen pero también es cierto que algunas no hacen lo que establecen cuando se da esta diferencia es ahí cuando se da la diferencia entre lo real y lo establecido profe te hago una pregunta ¿podrías dar un ejemplo? ¿ejemplos de qué? de esto o sea de que cumplen lo que cumplen o sea yo lo que quiero que entiendan es esto para que no piensen que lo real va siempre sujeto a una desviación entonces cambio el enfoque yo digo hay una finalidad establecida que es la que establecen los estatutos ¿hasta ahí vamos? lean el estatuto el estatuto de cualquier organización su acta constitutiva su la misión que declaran en su página web que es el ejercicio de investigación que pudieron haber hecho revisen la misión y verán lo que es su misión establecida lo que dice la organización que esa organización hace ¿estamos bien hasta ahí? sí, sí, sí ahora después tenés una finalidad real ¿qué es lo que realmente hace esa organización? ¿estamos bien? esto es lo mismo que decir yo digo esto yo soy supónganse quienes tenemos una formación católica bueno yo soy católico entonces tengo mis 10 mandamientos es lo que yo tengo que hacer ahora ¿es lo que realmente uno hace? ¿uno los cumple o no los cumple? bueno este ejemplo que es poco personal pero ¿puede ser parte de una estrategia o sea de la establecida lo que muestran? lo establecido es lo que es realmente bueno una estrategia ¿en qué lo llamas vos? decir una cosa y hacer otra claro sí bueno por eso porque si es distinta a la real es por algo bien sí todavía no entramos a eso vamos a pararnos un poquito más atrás vos tenés lo establecido que está claro y tenés lo real lo establecido lo que estableciste por estatutos lo real es lo que ves vos ves realmente en lo que trabaja la organización en lo que destina sus recursos en lo que destina sus esfuerzos ¿puede haber coincidencia? por supuesto que sí hay muchísimas organizaciones y sobran los ejemplos para decir hay coincidencia en la final establecida y la finalidad real ARCOR ¿qué hace ARCOR? ¿qué hace Coca-Cola? ¿qué hace Procter & Gamble? hacen lo que dicen que hacen tienen su misión establecida tienen su finalidad establecida y tienen su misión y su finalidad real ¿de acuerdo? cualquier empresa cualquier organización el club de barrio el club San Lorenzo de Almagro cualquier cualquier club que se les ocurra la Cruz Roja la Farmacia de la Esquina el Ministerio un Ministerio todos tienen su finalidad establecida y su finalidad real ahora puede pasar y esto se detecta en algunas organizaciones en que muchas veces su finalidad real no sea la que por la que por la que realmente fue establecida por ejemplo un yo daba el ejemplo de servicio penitenciario una cárcel que en realidad no tiene políticas reales de recuperación de personas sino que son más para guardarlas para separarlas que para cambiarlas o para mejorarlas o para que puedan reinsertarse en la sociedad ahí tenés un ejemplo entonces aquellas unidades penitenciarias que en realidad tiene uno ve que destinan más recursos en separarlos en castigarlos en no generarles programas de rehabilitación o recuperación que deberían hacerlo a partir de su finalidad establecida o ejemplos de empresas que uno descubre después que se generaron o se crearon para lavar dinero por eso yo decía lo de estrategia poner una empresa que hace algo que supuestamente tiene un fin establecido pero lo real es otra cosa porque no puede decir muy bien puede haber una deliberación en crear organizaciones con un objetivo delictivo de alguna manera real delictivo o sea no crearlas para hacer un bien sino crearlas para generar un ámbito un espacio donde vos puedas generar una acción ilegal ahí si entra lo que vos decís yo ya tengo como estrategia crear organizaciones y aprovechar esas organizaciones para acciones delictivas que se yo una empresa constructora armar un hotel armar una financiera lo que quieras para que en realidad eso sea una especie de simulación de organización de empresa pero que en realidad la finalidad real tuya es otra eso sí pero que puede pasar ya estoy que en realidad empresas u organizaciones mejor dicho de mucho tiempo que fueron creados con una finalidad legítima que tienen su fin establecido pero que pasa con determinadas personas que llegan a esa organización empiezan a tergiversar esa finalidad establecida con la finalidad real entonces no es que hay una estrategia de creación digo no hay deliberación en crear organizaciones para delinquir sino que muchas veces por la llegada de determinadas personas o por culturas organizacionales que van yendo hacia desvíos de lo que es su finalidad establecida se vaya a una finalidad real distinta si ahora sí alguien le interrumpí no sé si era Alejandro o alguien o Nicolás yo profe perdón entonces podría decir que la diferencia entre la establecida y la real también puede ser voluntaria o involuntaria digamos voluntaria voluntaria es su creación en realidad no no diría voluntaria lo que yo le contestaba a la pregunta anterior a la participación anterior era que no es que se crean organizaciones ya con idea de que sean distintas esto pasa sí puede pasar pero no siempre se refiere a eso lo que digo es que puede haber una una organización creada con un fin establecido que con su fin real y que después por paso del tiempo por cambios en sus personas etcétera puede empezar a marcar diferencias entre su finalidad real y su final finalidad establecida ¿de acuerdo? no sé si soy claro sí 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 muchas gracias tampoco es que mucho tampoco es que piensen en que este desvío lleva consigo una una connotación negativa ¿qué pasa muchas veces? y es común que pase una organización que está con una finalidad que por necesidad por necesidad del contexto empieza a realizar otras cosas que no son aquellas que dieron lugar a su finalidad inicial acciones sociales puede llegar un momento que replantea su finalidad y dice bueno pero nosotros estamos para esto no estamos para esta otra cosa muchas veces la necesidad de la sociedad hace que vos vayas desviando tus recursos desviando como connotación positiva distrayendo tus recursos no tanto a la finalidad por la cual fuiste creada sino a otra finalidad que vos crees que es importante o por coyuntura o vos crees que es importante porque así te lo exige la sociedad entonces involuntariamente o voluntariamente pero voluntariamente pero sin darte cuenta vas viendo que tu organización en realidad va desviando la finalidad a una finalidad que responde a una lógica distinta a la que fue creado no es nada por eso nada más que a ver por ejemplo el tema de las escuelas convirtiéndose más en comederos exacto en comedores digamos en comedores sí exacto muy bien es un muy buen ejemplo cuando muchas veces la escuela pierde su rol esencial que es la educación para transformarse en otro rol no menos esencial que darle de comer a los chicos entonces está muy bien el ejemplo entonces ahí hay un desplazamiento también ahora veremos lo que es desplazamiento hay una finalidad real que muchas veces no se condice con la finalidad establecida por eso paulatinamente paulatinamente no perdón de manera consistente y periódicamente la organización o las organizaciones tienen que que ir revisando sus actividades o accionar en función de su finalidad o para retomar la senda que marca el fin o para cambiar el fin que es la otra entonces bueno listo pongo un comedor y me transformo en un comedor o pongo una fundación para ayudar y me transformo en eso o cambio la finalidad entonces estos procesos de fines de emisiones por más que uno dice no son para ir cambiándolos periódicamente pero hay momentos de la vida organizacional que se hace predominante revisar las acciones que va llevando a cabo la organización y su real dimensión y su real comparación y su correlación con el fin de la organización para que no se provoque para no provocar precisamente estos quiebres en donde entonces la sociedad cree que está para una cosa y en realidad está para otra porque su finalidad establecida es distinta a la finalidad real que está realizada ¿lo ven? ¿lo entienden chicos? ¿les queda claro? Martín Martín perdón hay un caso también justo que vos que vos estabas hablando de la finalidad de Arcor Arcor hace poco tuvo que modificarla porque hasta hace un par de años tenía como finalidad proveer a Latinoamérica de golosinas y hoy en día Arcor está vendiendo bebidas y alimentos entonces la pasó trasladó la finalidad y la modificó para hoy en día tener una finalidad que habla de proveer a todo el mundo de alimentos y bebidas y no quiere decir tampoco que hizo un gran cambio de negocio sino que al incorporarle nuevos mercados nuevos productos nuevos negocios tuvo que modificar la finalidad claro por eso está muy bien el ejemplo por eso yo les decía ahora lo lo escribo ¿no? el definir la finalidad es un es un arte porque tiene que ser lo suficientemente amplia y abstracta para no quedar encorsetada encorsetado y atrapado vos decís golosinas entonces está bien es tu finalidad está claro es tu misión ahora quedaste encorsetado en golosinas y el día de mañana tenés la posibilidad de hacer alimentos o de hacer salsas o de hacer mermeladas y tenés que replantear tu finalidad ¿no? ahora tiene que ser lo suficientemente amplia y abstracta que para evitar encorsetar pero también lo suficientemente concreta para saber para qué estás porque si no podés fabricar golosinas mermeladas salsas o podés fabricar un auto y esto tampoco sirve que no haya claridad en la finalidad por eso el ejemplo es un buen ejemplo de Arcor que marca esta redefinición de la finalidad por ejemplo y es un ejemplo de libro cuando cuando se crea la Cruz Roja se crea básicamente para atender a líos de guerra la Cruz Roja sus orígenes tienen relación directa con conflictos bélicos ahora ¿qué pasa cuando no hay que nunca deja de haber pero bueno ¿qué pasa cuando hoy qué está haciendo la Cruz Roja bueno hoy es algo más hay una Cruz Roja argentina hay una Cruz Roja en cada uno de los países hoy es más una organización no gubernamental de ayuda de ayuda en la salud de ayuda social entonces la Cruz Roja aparece también cuando hay catástrofes naturales aparece cumpliendo un rol que ya no es nada más que la atención de heridos de guerra o de personas afectadas por conflictos bélicos y empiezan a cambiar su finalidad muchas veces muchas organizaciones que se han creado para atender a determinados enfermos o afectados por alguna epidemia o por alguna patología bueno cuando llega la vacuna cuando ya esa enfermedad se extingue bueno o desaparecen o redefinen sus actividades pero fíjense que ahora vamos a ir poniéndole nombre a cada uno de estos ejemplitos que estamos dando pero como concepto general la finalidad marca ese campo ese campo general sobre el que realiza la organización sus actividades y tiene que estar claramente definido porque en definitiva es la sociedad la que le da reconocimiento a partir de esa de la aceptación de esa finalidad que habíamos dicho en su momento también el concepto de valor los valores sociales los valores organizacionales los valores sociales son los que dan el marco de referencia entre los que entra el fin el valor social lo que da es de alguna manera son esos principios normativos de lo que es bueno y deseable para la organización hay perdón para la sociedad hay valores sociales la sociedad nuestra tiene sus valores la honestidad la solidaridad son valores sociales entonces el fin debe necesariamente tener en cuenta los valores a los valores sociales más allá que después la organización tiene también sus valores organizacionales que son los que aparecen en cualquier declaración constitutiva de una organización también su misión su valor integridad buena atención al cliente honestidad innovación son valores valores organizacionales pero que esos valores organizacionales están comprendidos y son contenidos también por valores sociales ¿sí? ahora entonces tenemos tenemos que conocer cuáles son nuestros valores sociales y a partir de ahí definir la finalidad ahora vamos a algunos de los ejemplos que estuvimos viendo ¿qué pasa cuando no hay coincidencia entre el fin establecido y el fin social? aparece lo que llamamos desplazamiento de fines la organización tiene un fin establecido y por los motivos que vimos o por estrategia forma deliberada o por o por este por verse obligado por las situaciones coyunturales o del contexto o porque por voluntad de quienes la integran empieza a desplazar la organización su finalidad real perdón su finalidad establecida hacia una finalidad real distinta decimos que hay desplazamiento de fines ¿está bien? ¿queda claro? ¿y? ¿qué puede pasar también? que haya bueno una la universidad ¿cuál es la finalidad de la universidad? no tiene una finalidad tiene más de una finalidad la universidad como finalidad en la docencia la universidad como finalidad en la investigación la universidad como finalidad en la extensión universitaria por lo tanto la universidad lo que tiene es multiplicidad de fines o pluralidad de fines entonces tiene más de un fin organizacional ¿qué puede ser la finalidad en definitiva de ARCOR una vez que desarrolla muchas unidades de negocios? puede haber sucesión de fines lo que de alguna manera hablábamos en la Cruz Roja ¿no? cuando empieza ya su finalidad pierde sentido ¿por qué? bueno porque no sé si pierde sentido la mejor palabra pero cuando su finalidad necesariamente tiene que ser reemplazada por otra hay una sucesión de fines se suceden los fines cuando un fin ya cuando se pierde esa razón de ser la organización o desaparece o cambia su finalidad entonces muchas organizaciones como los ejemplos que hemos dado rediscuten su finalidad y crean nuevos fines ¿sí? suceden se suceden nuevos fines para que la organización no desaparezca no sé Sol si me estoy olvidando de algún otro término de todos estos es ponerle nombre y apellido a los tantos ejemplos que vimos que muestran esta disonancia muchas veces entre los fines establecidos y los fines reales no sé Sol si me estoy olvidando alguno Lisandro Mara si me ayudan no está bien y están buenísimos los ejemplos sirven para para reflejar cada concepto y están estamos todos ¿sí? una pregunta no entendí cuál sería la diferencia entre multiplicidad y pluralidad no no yo digo que no la hay no la hay perdón puse multiplicidad o pluralidad también pluralidad muchos multiplicidad fines en realidad hay una diferencia que no entre multiplicidad y pluralidad sino una diferencia también en la multiplicidad de fines en las cuales vos podés tener desde tu creación y pensar en la organización del minuto cero con múltiples fines como es la universidad o podés ir un poco con los ejemplos que marcaba Lisandro recién el propio devenir y vida organizacional te va llevando a sumar nuevos fines a sumar nuevos fines y ahí estás entonces también en pluralidad o multiplicidad de fines quizás la diferencia es ya de movida arrancás con fines múltiples y la diferencia con pluralidad es que vos vas sumando distintos fines al fin original con los cuales fuiste creado pero la consecuencia termina siendo la misma o sea más de un fin organizacional sea multiplicidad o sea pluralidad ¿estamos bien? bueno nos llevó un tiempo largo esto pero vale la pena vale la pena para completar el tema entonces queda claro el fin vamos ahora a tratar de entender lo que es un objetivo y lo que es una meta ¿qué es un objetivo y qué es una meta? en su momento lo habíamos definido ¿cómo habíamos definido un objetivo? cuando vimos características ayúdenme cuantificado un resultado era muy preciso cuantificar un resultado bien en realidad esta no era tanto la definición pero era una característica que tenía que ser cuantificable ¿verdad? si alguien iba a decir algo y lo interrumpí estos eran mucho más específicos que los fines muy bien relacionados con estos estos eran específicos ¿cómo definimos entonces un estado deseado que se pretende alcanzar? esto es un objetivo un estado deseado que se pretende alcanzar fíjense que el objetivo implica futuro es algo que se desea alcanzar implica acción futura implica hacer algo para alcanzarlo definirlo y hacer algo para alcanzarlo y acá sí las características ¿no? medible observable cuantificable realizable viable comparable y alguna otra que me estoy olvidando todas características de un objetivo fíjense la diferencia con el fin ¿cómo? ¿alguien dijo algo Juan? fíjense la diferencia con el fin desde una declaración filosófica de que estamos para hacer esto de que esta es nuestra finalidad a decir bueno ahora definamos objetivos definamos qué queremos ser en un día en seis meses en un año en cinco años medibles observables cuantificables pasa ese horizonte temporal pasa ese tiempo me paro un año después y digo conseguir objetivo me faltó esto ¿qué pasó? ¿por qué no lo logré? observé medí comparé fíjense que no tiene nada que ver con el objetivo en su estructura con la finalidad de su estructura son dos cosas distintas están relacionadas por supuesto porque la finalidad es lo que da esa filosofía ese continente general sobre el que luego uno construye los objetivos entonces se supone que los objetivos tienen que estar orientados al cumplimiento del fin por eso se habla de esta trilogía fin objetivo meta ¿por qué? ¿son lo mismo? no están relacionados por supuesto el fin da ese estado general de cosas es la razón de ser es el motivo por el cual estoy el objetivo es un estado deseado de cosas alcanzar dentro de lo que uno siempre busca cumplir el fin organizacional entonces y la meta es cambiar un objetivo ¿en qué cambia? ¿qué cambia la meta? ¿qué dijimos en su momento? ¿cuál era la diferencia entre meta y objetivo? la meta era un subobjetivo ¿por qué? porque el primer había cumplido la meta para cumplir un objetivo exacto por el horizonte temporal como varios acotaron el horizonte temporal de la meta el tiempo de realización de lo deseado es más corto que en el objetivo entonces necesariamente para cumplir un objetivo tengo que proponerme metas esas metas se supone que una vez cubiertas una vez conseguidas se transforman en un medio para alcanzar el objetivo y creo que hasta decíamos ya ha pasado tanto tiempo no tanto pero con tantas cosas que pasan parece que fue hace mucho tiempo uno dice ¿cuánto tiempo puedo ¿cuál es el objetivo que se propusieron ustedes para este año? a ver díganme en la facultad ¿qué objetivos se propusieron? alguno el primero que me diga el que cante Priz larga el micrófono y diga ¿qué objetivos se propusieron? no recursar no recursar Juan Pablo lo enganché Juan Pablo lo enganché Juan Pablo que fue el primero Juan Pablo sí no recursar ¿no recursar qué? ¿cuál? de ninguna de las tres materias las primeras tres o sea que vos vas a llegar el primer cuatrimestre vos vas a llegar a agosto sí, agosto después del Recompártelo General y vas a decir bueno, a ver ¿qué hice? obtuve el objetivo ¿por qué? porque saqué la cursada de las tres sacar la cursada de las tres para vos es haber logrado el objetivo porque no recursaste ninguna ¿de acuerdo? de acuerdo bien ¿algún otro objetivo? sí no, otro otro eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos alguno que sea un poquito más ambicioso que el de Juan Pablo que no está mal pero si algo un poquito más ambicioso dar por lo menos terminar a ver lo enganché a Diego antes que Alejandro a ver terminar la carrera en los plazos recomendados por la universidad podría ser un objetivo o una meta y después tendría que ver si la termina en ese plazo ¿cuáles son los plazos recomendados por la universidad Diego? sinceramente no me acuerdo creo que eran cinco años para economía ¿son los plazos teóricos de la carrera? sí a eso te refería ¿se puede hacer el menos? ¿se puede hacer el menos? ¿se puede hacer el menos? ¿se puede hacer el más? sí a ver Juan hay un teléfono ahí que está ahí está el micrófono sí sin entrar en esto se puede hacer el menos más no importa yo digo los tiempos teóricos entonces el objetivo de Diego fue mi objetivo es que la duración real de mi carrera sea la misma que la duración teórica o sea que en el caso de economía cinco años en diciembre del quinto año 21, 22, 23, 24 25 en diciembre del 25 yo llego a diciembre del 25 y digo cumplí el objetivo si me recibí si me recibí no cumplí no lo cumplí ¿está bien? Alejandro ¿en qué estabas vos? Hola yo deseo aprobar cinco materias por lo menos este año bueno Alejandro va a llegar a diciembre ya por el 20 ya estoy Juan ya estoy esperá que te entra un ruido bárbaro con el micrófono ahora con Alejandro pasamos después con vos Alejandro va a llegar el diciembre el 23 de diciembre y va a poder decir si logró o no con el objetivo a partir de que cumplió y que dio cinco finales lo promovió no importa son objetivos individuales pero fíjense que en todos en todos queda claro el horizonte queda claro qué atributo están midiendo entonces están construyendo el objetivo Juan no sé si querías decir algo yo te corto porque entra mucho ruido a ver bueno vamos a un objetivo organizacional ahora a ver alguien que me diga un objetivo de una organización cualquiera un objetivo o una misión no no un objetivo alcanzar cierto tipo de producción a cierto determinado de tiempo pero yo les pido que lo construyan bien si me ponen cierto alcanzar a vender 100 botellas este año mi producción actual está en 80 botellas o sea mis ventas actuales están en 80 botellas botellas de gaseosa muy bien ahí está 100 botellas de gaseosa en un año este es mi objetivo anual llega el año comparo mido observo cuantifico digo cumplí no lo cumplí había tenido 80 el año pasado ahora me propongo un incremento de 20 unidades voy a un objetivo sobre el ejemplo de Diego alguien que me construye una meta de ese objetivo vamos a vamos a las cuentas fáciles tenemos 100 100 en un año alguna meta de este objetivo y vender 10 botellas 10 en un mes por ejemplo claro producir 8 bueno 10 en un mes si estaría pasadito pero póngase 10 en un 50 en la primera mitad del año 50 en la primera mitad del año ¿de acuerdo? si Juan a ver 500 en el primer año 500 botellas 500 botellas en un año o sea que entonces una buena meta pueden ser 250 a los 6 meses para hacer una cuentita rara Juan perdón perdón Martín Juan se te abre el micrófono y ya te lo te lo vamos muteando te lo vamos apagando porque además mete un ruido bárbaro en todo caso levantá la mano utiliza el levantar la mano cuando quieras participar si no cada vez que lo abrís por lo menos a mí se me mete mucho batifondo bueno está claro entonces la diferencia finalidad objetivo y meta por eso la trilogía el fin que da el marco de referencia los objetivos estado deseado de alcanzar ¿sí? sobre el cual la organización apunta a todos sus recursos y la meta ¿qué diferencia entre el objetivo y una meta? conceptualmente ninguna técnicamente ninguna una meta también es un estado deseado de cosas de alcanzar la meta es como recién marcaba una de ustedes es un subobjetivo es un objetivo que tiene un horizonte temporal en su cumplimiento menor que el objetivo y por supuesto que está encadenado al estar encadenado es que de ese cumplimiento el objetivo dependerá del cumplimiento de las metas que uno se proponga para poder alcanzar ¿eh? ¿dudas con esto? yo creo que por mi parte ¿cómo? ninguna digo bien ¿alguno más? ¿alguna duda? chat ¿cómo está Mará? no está muy tranquila están diciendo ¿en qué famoso Juan? estaba silenciada están hablando de Juan no sé qué le pasa ¿quién es Juan? ¿qué pasó compañera? dígame ¿qué pasó? ahí está que tiene problemas con el micrófono bueno dale ¿alguna otra duda o no? no ¿dudas en el chat? no bien vamos entonces sí adelante Tomás yo lo que había puesto en el chat cuando estábamos hablando sobre los objetivos de cada uno me preguntaba tipo una finalidad ¿qué sería? no sé en este caso ser licenciado en administración sería la finalidad o ese también es un objetivo es un objetivo una finalidad cuando uno habla ¿cuál es mi misión en el mundo? ¿cuál es mi fin en el mundo? es un concepto que es muy personal y muy y muy cada uno digamos ¿para qué está uno en la vida? sería o ¿qué esperan de vos? ¿qué esperamos de vos? me parece que no tiene demasiado sentido no digo que no que no vayan revisando para qué estamos cada uno pero no es fácil encontrar un ejemplo esto es muy personal y depende de cómo cada uno se plantea ante la vida digamos yo preferiría si uno puede jugar con objetivos personales porque en definitiva es eso y ligados a la actividad que nos une que es la facultad en este momento por eso digo objetivos de carrera objetivos para este año vinculados a la facultad después cada uno tendrá también sus objetivos tenemos todos nuestros objetivos no sé si soy claro Tomás sí 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 pasa que como estábamos con los objetivos con las metas y no sabía qué ejemplo poner para la finalidad pero supongo que es más fácil determinarlo en alguna empresa sin duda y es más difícil determinarlo en la vida de cada uno de nosotros para qué estamos una discusión interminable o al menos eso pienso bien ¿alguna otra duda? seguimos vamos ahora al proceso entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se determinan los objetivos en la organización después de esta introducción se llama proceso de determinación de fines y objetivos básicamente lo que buscamos con este proceso es darle origen al proceso administrativo en tanto y en cuanto el proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades de la organización que buscan que realizan para conseguir los fines de la organización entonces hay distintas teorías distintas visiones desde la visión más clásica en la que los objetivos son fijados por los niveles superiores de la organización nosotros vamos a tomar un modelo que es modelo dentro de la teoría de la organización de Siret y March que explica el proceso de determinación de fin y objetivo en tres etapas negociación estabilización y adaptación a la experiencia yo les hago una pregunta a ver si podemos adelantarnos al razonamiento que hace Siret y March sobre sobre cómo se determinan los objetivos de una organización ¿cuál puede ser el objetivo general de una empresa un objetivo general? ganar cierto mercado ganar cierto mercado Alejandro decía brindar bienes o servicios sí determinada cantidad ¿no? determinada cantidad de bienes servicios en un año vender tanto tener tanta participación en el mercado decía Diego aumentar las ventas aumentar las ventas muy bien lucrar lo mayor posible bueno ganar ganar lucrar lo mayor posible Lucila a tener mayor rendimiento económico digamos ¿no? lo de Lucila es bueno yo puedo decir maximizar beneficios ¿no? ¿está bien? sí, sí un poco vamos orientados ahí muy bien suena feo bueno uno dice maximizar beneficios para ponerlo dentro de un ámbito más cierto más amigable el término maximizar beneficios quizá la teoría la teoría económica más clásica pueda decir que el objetivo de la firma de la empresa es precisamente buscar la maximización de los beneficios ¿verdad? este modelo de Sayer y Marche pone un poco en discusión este concepto de buscar los objetivos como la maximización en realidad se orienta hacia una suboptimización de objetivos ¿por qué? lo que explican los autores es que por más que uno pretenda la maximización de los objetivos hay muchos objetivos que son que se contraponen con objetivos de otras personas o de otros grupos de personas hay muchos objetivos cuando uno quiere y vamos a poner un clásico ejemplo de regateo que uno puede de suboptimización de objetivos que puede tener cuando uno vende o cuando alguien compra algo cuando uno va a comprar algo se encuentra con un precio y lo que puede preguntar es por ejemplo ¿en efectivo me haces algún descuento? la respuesta puede ser sí o no la respuesta es sí bueno efectivo este es un precio de lista si querés un efectivo te hago un 20% de descuento ¿cuál es el ideal ahí? ¿qué sería la maximización del beneficio para el empresario o comerciante? ¿cuál sería? bueno que el precio de efectivo sea el mismo que el precio de lista ¿por qué? porque uno dispone de la plata en el momento y uno ya tiene ese dinero para poder hacer una inversión o reinvertirlo en el negocio o llevárselo a su casa yo digo bueno te pago un efectivo pero hacemos un descuento entonces la respuesta es no no hay ningún descuento entonces no lo compro fíjese que no hay un acuerdo en ese proceso que es una especie de proceso de negociación por lo tanto ninguno de los dos cumple su objetivo ni yo me voy con lo que quiero ni el comerciante vende lo que tiene que vender ahora bien supóngase que en un regateo de precio tradicional también bueno arrancamos de 100 yo al final le digo mirá lo llevo por 80 no por 80 no te lo puedo dar bueno quedamos en 90 y ahí corto el ejemplo el comerciante arrancó en 100 vende en 90 yo arranqué en 80 compro en 90 fíjese que el comerciante pierde 10 yo también pierdo 10 los dos cedemos de una pretensión inicial que para el comerciante era 100 para mí era 80 para encontrar el punto de contacto en el cual los dos estemos conformes en que la venta se perfecciona en que el punto de encuentro se da el momento de verdad se da yo me llevo el producto por 90 al comerciante lo vende por 90 hay maximización de beneficios para mí la maximización del beneficio hubiese sido llevármelo por 80 para el comerciante la maximización del beneficio hubiese sido llevárselo por 100 venderlo por 100 los dos cedemos ¿qué hay entonces? hay una suboptimización yo descarto el máximo resultado resigno el máximo resultado que para mí era comprar al 80 el comerciante resigna el máximo resultado que para él era venderlo a 100 para encontrar un punto de encuentro en el que la operación se concrete y los dos al menos logremos satisfacción al poder perfeccionar la venta pero hay un subóptimo yo dejo de buscar el máximo beneficio para buscar un beneficio menor pero que logre en definitiva el objetivo que es llevarme ese producto este es el enfoque en general de Sayer y March sobre este proceso de determinación de objetivos es un proceso que discute la visión clásica de la teoría de la firma la visión clásica de economía de empresas de la maximización del beneficio para ponernos en un lugar más real más de que en realidad cuando uno logra o busca un objetivo determina un objetivo lo hace para que sea alcanzable para que sea realizable lo hace suboptimizando ¿por qué? porque tiene en cuenta distintos factores que traccionan también para que y muchas veces en forma encontrada con el objetivo en conflicto con ese objetivo y que traccionan para que ese objetivo se cumpla por eso hablan de su optimización de los objetivos este proceso entonces de Sayer y March es el que tiene estas tres etapas la primera etapa de negociación la segunda estabilización la tercera adaptación a la experiencia la negociación también llamada regateo como les dije hace un rato negociación o regateo lo que será es esta instancia de discusión de buscar el punto de encuentro entre dos posiciones que son a priori antagónicas o que al menos tienen objetivos contrapuestos como tiene el que vende y el que compra como tiene el que paga los sueldos y el trabajador como tiene muchas veces el que fabrica y el cliente fíjense el tema de una puja salarial una negociación salarial en qué consiste una negociación salarial ahora que bueno ahora ya desde mucho tiempo la Argentina la vemos siempre por el proceso inflacionario entonces permanentemente estamos escuchando que hay una paritaria que se llama la paritaria para la recomposición salarial y empieza la negociación yo quiero el 50 y el sector empleador representa el empleador y yo te puedo dar el 30 arrancan del 30 y pidan el 50 y arrancan la oferta empieza del 30 hay una brecha de 20 puntos más allá de las estrategias en las cuales el que pide 50 sabe que no va a obtener el 50 y el que ofrece 30 sabe que no va a lograr que le acepten 30 más allá de una estrategia son los puntos en los que cada uno maximiza su beneficio el de 30 está maximizando su beneficio lo que puede pagar el de 50 lo que puede obtener está maximizando su beneficio seguramente el encuentro se dará y la negociación tendrá su perfección cuando las dos partes su optimicen cuando las dos partes cedan en sus intereses en sus expectativas para encontrar un punto de acuerdo que será en 40 entonces cuando llegan a 40 el que ofrecía 30 ofrece 10 más no está maximizando pero tiene 40 y arregla con el sindicato el sindicato que empezó el delegado sindical que empezó en 50 ya sabe que no va a lograr 50 logra 40 ahí es donde se perfecciona el encuentro ahí es donde se cierra la paritaria ahí es donde se firma y ahí es donde se pone a circular los nuevos niveles de remuneración entonces esto es un ejemplo de cómo se determinan los objetivos porque después a partir de ahí mi objetivo de rentabilidad por ejemplo mi objetivo de rentabilidad el fijar mi objetivo de rentabilidad implica entre otras cosas cuánto le voy a pagar a los empleados porque eso afecta la rentabilidad implica entre otras cosas qué margen va a tener cada producto y es como siempre digo no sólo es una discusión entre actores de la propia organización sino que también esa discusión será hipotéticamente y a veces fácticamente a través de la asociación de consumidores o a través de discusión con el proveedor será también entre actores ajenos a la organización qué calidad de mis productos qué precio de mis productos la calidad y el precio y la relación fundamentalmente calidad-precio la determino fundamentalmente a partir de las expectativas que tienen mis clientes que van a estar dispuestos a pagar un precio para una determinada calidad que van a estar dispuestos a pagar un precio si lo satisface el producto o así sea por su calidad o su pertenencia o por los distintos motivos por los cuales quieran comprar con mis productos mi negociación con el proveedor permanente también aumenta la materia prima esa materia prima es para mí muy importante por lo tanto quiero seguir con ese proveedor que es de máxima confianza pero no puedo pagar eso el proveedor también me quiere seguir teniendo como cliente y se producen estos subóptimos a partir de esta primera instancia de negociación en el cual también en esta etapa de negociación entonces etapa que además de tener a su optimización como su esencia porque la esencia de la negociación de la suboptimización tiene algo que se llama también pagos colaterales los pagos colaterales son aquellos pagos que cada uno de los integrantes de esa negociación desea mantener esos pagos que son los que quiere mantener la remuneración de los trabajadores las condiciones y medio ambiente de trabajo no solo la remuneración las condiciones y medio ambiente de trabajo el tener mejoras el tener un refrigerio el tener que la empresa le dé los elementos de seguridad le dé la ropa de trabajo estos son todos procesos propios que se dan en esta etapa ejemplos perdón propios de esta etapa del proceso que es la negociación y en definitiva cada sector intenta mantener esos pagos colaterales el sector empresario va a obtener la máxima va a pretender el máximo rendimiento de sus utilidades la maximización de sus utilidades digo el sector trabajador va a querer mantener al máximo sus expectativas salariales el proveedor va a tratar también de lograr maximizar su beneficio a través del precio que le ofrece el producto a su cliente la empresa también va a buscar maximizar al cliente a través de precio y calidad y el cliente también va a buscar su optimización de precio y calidad a partir del producto que consume y por el cual paga entonces es todo un juego de pagos colaterales que se explican como el mantener esos beneficios que tienen o que pretenden tener las personas versus la suboptimización que es en definitiva el proceso real que termina encontrando ese punto de encuentro en el cual las partes ceden sus expectativas máximas para encontrar expectativas subóptimas que son que es lo que pasa habitualmente es lo que pasa siempre es lo que nos pasa siempre uno no anda por la vida maximizando sus beneficios y logrando el máximo de sus objetivos que se proponen uno lo que intenta siempre es lograr objetivos con un criterio de suboptimización más cuando el cumplimiento de esos objetivos implica contraponerse con alguien que tiene objetivos contrapuestos ¿de acuerdo? ¿dudas con esto? no sé chicos si me perdí un poco los ejemplos a veces me entusiasmo y pierdo algo de precisión ¿está claro? mira por el chat están todos callados perdimos a dos ya los liquidé por supuesto mucho silencio mucho silencio ¿qué hay? ¿hay alguna pregunta? no la última es la de Juan que ya te dijimos se entiende se entiende ¿eh? ¿sí? ¿lo entienden Juan Pablo? sí fíjense y con esto pasamos a la otra etapa se los prometo yo digo bueno a ver mi objetivo de producción va a ser decía recién no me acuerdo quién era que sumaba el ejemplo creo que era Diego de 100 botellas ¿no? de una determinada calidad porque ahí implica eso ¿qué lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? bueno ese es mi objetivo ¿podría hacerlo de una calidad mayor? sí ¿podría hacerlo de una calidad menor? también ahora si lo hago de una calidad menor ¿qué riesgo corro? corro como riesgo y ahí estaría maximizando porque implico que menor calidad implica menores costos de producción por lo tanto mayor rentabilidad ahora si bajo la calidad ¿qué riesgo corro? si bajo la calidad de mi producto que el cliente no me los compre ¿por qué? porque sus expectativas también están a tener mayor calidad a menor precio para el cliente ¿cuál sería el mejor escenario? darme la mejor calidad que tengas al mismo precio que el de menor calidad esa sería una maximización mirá lo que me compré buenísima calidad la pagué dos pesos ese es el máximo el máximo beneficio ahora el encontrar el punto implica en que yo tengo que invertir más en calidad para que el cliente compre mi producto y visto al lado del cliente es que el precio y la calidad tengan una relación acorde a lo que yo pueda pagar y yo me quedé conforme con la compra que hice por eso la decepción cuando uno paga algo quizás hace un esfuerzo importante para pagar algo y no responde a la calidad que lo compró ¿por qué en realidad? porque es un juego de expectativas entonces mi expectativa estaba centrada en que pagaba un poco más hacía un esfuerzo me llevaba algo bueno al final pagué más y no me llevé algo bueno al menos para mí en mi carácter subjetivo en función de lo que le pagué y ahí se produce un divorcio ahí se produce una ruptura en esta negociación no le compro más pagué algo por la marca por lo que significaba para mi posicionamiento social y la verdad una porquería esta esta marca pero puse a lavar y arruinó toda chao de una entonces esto funciona así permanentemente funciona así y en la determinación de los objetivos organizacionales donde quien los determina mira la organización y mira el contexto lo está suboptimizando con los gerentes con los operarios el accionista como dueño también suboptimiza con el CEO con los gerentes con los empleados el club la comisión directiva del club también suboptimiza cuando tiene que poner el valor de su cuota social en función de las expectativas que tiene los afiliados los asociados soy socio ¿cuánto pagas? mil pesos ¿qué te da el club? y bueno voy a la cancha tiene un gimnasio tiene cachas de tenis tiene un club de verano puedo ir y está bien y sigue en función de eso viene mañana el comunicado del club pasó la cuota a cinco mil pesos cinco veces más ¿qué pasó? ¿qué me estás dando? te sigo dando el club te sigo dando el club no, entonces me borro con cinco mil pesos prefiero asociarme a otro club o ir a un gimnasio aparte y ya ahora fíjense que para el club ¿qué sería lo mejor? y para el club sería mejor cobrar cinco mil pesos y para el asociado lo mejor sería que el club le cobre cero pesos y que tenga los mismos servicios sí, Antonio disculpá Martín en estabilización a mí no me terminó no lo terminé no lo expliqué estabilización todavía ah no porque habías dicho lo de mantener relaciones en el interior y o sea con 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 los procesos internos y externos pero eso no es estabilizar todavía eso ha sido una etapa de negociación sigo que para fijar el objetivo Antonio vos tenés que negociar con los operarios con los gerentes y también con el contexto con el sindicato con los clientes con los proveedores con el Estado el Estado que te quiere meter un nuevo impuesto para un poco para un poquito no doy más me estás asfixiando bueno entonces está bien te pongo más impuestos pero por otro lado te libero de acá por este lado está bien Antonio todavía no entré en estabilización sigo estando acá creo que los ejemplos ya están por demás claros entonces ahora sí pasamos a la segunda etapa estabilización ¿qué es la estabilización? es cuando esa negociación que conseguimos en primer punto la formalizamos la estabilizamos queda clara en un documento en un plan en un programa en una ley en un contrato en una paritaria en un precio que se publica etc. ¿qué es la estabilización conceptualmente? es la formalización de la negociación para que todo aquel esfuerzo en la negociación todo aquel aspecto que se consigue en la negociación quede claro para todos aquellos que participaron en el proceso y que el resultado quede claro una disposición una resolución repito una paritaria la firma de un homologar un acuerdo en el ministerio de trabajo el publicar el precio ¿te queda claro ahora Antonio? Sí, sí, sí gracias no, al contrario entonces está la negociación y la estabilización y la tercera y con esto vamos terminando al menos este proceso la adaptación a la experiencia la adaptación a la experiencia que lo que significa y lo que busca hacer es como todo proceso todo mecanismo de retroalimentación y de control por esto hablábamos hoy de la importancia que es el control en el cual vamos revisando periódicamente esos acuerdos y en el caso que esos acuerdos sea necesario volver a negociarlos o volver a abrir su discusión lo hacemos es una vez que se llegó ese acuerdo ponerlo a rodar la adaptación a la experiencia entonces como decíamos hace un rato cuando empecé el ejemplo del acuerdo paritario llegás a un acuerdo que si la inflación se vuelve a disparar naturalmente vos vas buscando otros otros acuerdos y bueno les pago un bono por el deterioro del poder adquisitivo les pagamos un bono de 4 mil pesos a todos los empleados públicos ¿está bien? esta es la etapa de la adaptación a la experiencia no sé si quedan dudas con el proceso antes de pasar al último tema antes de irnos ¿quedan dudas? ¿le hago una consulta? sí la que quieran por favor la adaptación a la experiencia sería como como usted dijo ponerlos a rodar y si no funciona volver a negociar claro ah está bien muchas gracias es volver al inicio es volver a negociar che nos quedamos nos quedó corta el acuerdo salarial estamos esperando una inflación del 29% según presupuesto según estimación del ministerio de economía bueno uno espera que la inflación pueda llegar difícilmente sea del 29% probablemente esté más cerca del 40% 40% por lo que dicen algunos analistas ¿no? entonces porque ya hay una ya hay una inercia inflacionaria que va a ser difícil después de haber tenido enero febrero casi 3% y ya marzo estuvo en el 3,8% estuvo o 4,8% 4,8% ya es difícil que se llegue a ese objetivo entonces bueno en algún momento ya hay un acuerdo paritario en algún momento van a decir che mira no va no llegamos entonces bueno ahí bueno ¿qué hacemos? abrimos la parita no bueno vamos a respetar esto y te damos un bono te damos un monto fijo que de alguna manera busque amortiguar o que no sea tan drástico el deterioro del poder adquisito y ahí volvés a negociar qué herramienta utilizás para 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 poder lograr que las personas recuperen el poder adquisitivo ¿te queda claro? ¿está bien? sí muchas gracias terminamos con este último punto que son estos cuatro conceptos que el título dice tres pero que después el desarrollo dice cuatro porque en realidad hay tres que son más relacionados a objetivos que son el concepto de eficacia eficiencia efectividad y relevancia y para esto vamos a ir definiéndolos y vamos a ir construyendo un ejemplo la eficacia porque son términos que son utilizados como sinónimos que son utilizados por uno y por otros de manera distinta bueno nosotros al menos la cátedra y lo que pretendemos que ustedes sigan esta línea nos pusimos de acuerdo en estas cuatro definiciones ¿qué es la eficacia? ¿qué es cuando uno es eficaz? bueno y todos la eficacia la eficiencia y la efectividad se inician con la determinación de un objetivo ¿qué es la eficacia entonces? la eficacia es determinar ese objetivo y cumplirlo cuando uno lo cumple o sea cuando uno cumple el objetivo propuesto ahí se considera eficaz dicho de otra manera es el componente administrativa la medición administrativa que permite medir el grado de consecución de los objetivos propuestos en el ejemplo de de Diego llegó a diciembre del 2021 ¿cuántas botellas produjimos? 100 botellas fuimos eficaces alcanzamos el objetivo ¿de acuerdo? cortito se define el objetivo se cumple y ya está el concepto de eficiencia es un concepto más complejo que la eficacia porque el concepto de eficiencia si bien también se origina con la determinación de un objetivo la eficiencia mide además de la consecución del objetivo el grado de eficiencia que se utilizó de los recursos o sea el grado de productividad de los recursos utilizados para alcanzar ese objetivo como lo dice aquí este slide es resultados obtenidos sobre esfuerzos realizados por lo tanto la pregunta es ¿puedo ser eficaz? si ¿fui eficaz si fabriqué 100? si ¿fui eficiente? no tengo la respuesta a priori tendré que revisar de qué manera asigné recursos para ver si fui eficiente para lograr esas 100 botellas ¿qué puede haber pasado? lo que nos pareció a todos que es una cantidad depende de qué botellas ¿de qué? de gaseosas bueno uno dice todo el año para producir 100 parece al menos que uno podría fabricar más por los esfuerzos que puede realizar uno tiene una gran empresa tiene determinada tecnología bueno puede lograr el objetivo ahora ¿hizo un uso eficiente de los recursos? puede ser que no puede ser que haya utilizado mano de obra además puede ser que haya utilizado una mala eficiencia energética o sea haya gastado mucha energía para lograr ese objetivo puede ser que haya tenido muchos desperdicios en la mano de obra perdón en la no en la mano de obra quise decir en la materia prima perdón ahora ¿qué mide? mide otra cosa no mide nada más que la consecución del objetivo eso es eficacia lo que mide es la forma en que se gastan esos recursos perdón la forma en que se utilizan esos recursos por eso es algo parecido a la productividad a la eficiencia es la productividad y es un cociente es una relación entre dos variables entre los resultados que se obtuvieron y los esfuerzos y los esfuerzos que se realizaron uno puede decir bueno me recibí sí ¿en cuánto me recibí? en 35 años daba una materia por año bueno alcancé el objetivo yo quiero recibirme en 35 años lo logré voy a en 35 años y me recibo ahora después ¿uno fue eficiente? bueno quizás trabajó trabajaba tenía familia no era su prioridad lo logró hubo una eficiencia ahora para el que no quizás el que no trabaja el que no tiene una familia que mantener el que tiene mayor disponibilidad de tiempo las posibilidades económicas de hacerlo bueno el ponerse un objetivo de un año de una materia por año lo va a cumplir y lo va a cumplir ahora no por eso va a ser eficiente podrá ser eficaz cumplió el objetivo ahora cualquiera decir podría un final más con que dabas tres finales ya pasaba en vez de 35 años a 12 años el uso del tiempo también entra como un recurso a considerar en resultados obtenidos entonces la eficiencia es poner el objetivo y ver si se cumplió o sea el resultado obtenido resultado obtenido pero también como cociente analizar los esfuerzos que se realizaron fíjense lo que puede pasar cuando uno a ver vamos a hacer la cuentita por ejemplo yo que había dicho lo de vender 100 botellas y yo vendí las 100 botellas pero para venderlas gasté demasiado en publicidad afectando las ganancias de la empresa no fue eficiente o pusiste o pusiste yo a mí una vez que conocí teníamos un producto muy chiquitito con muy poca rentabilidad y pusimos un vendedor exclusivo que recorrió toda la provincia de Buenos Aires vendió algunos pero cuando hicimos un análisis del esfuerzo que hizo el vendedor más los gastos que tuvimos para venderlo versus lo que terminó vendiendo dijimos no fuimos eficientes si vendimos 10 cajas pero para eso pusimos todo un montón de esfuerzo que no justificaba supónganse que fíjense como lo vemos el tema de la productividad o de la eficiencia logramos vender 10 y como esfuerzo pusimos 4 ¿cuánto es la productividad acá? 10 dividido 4 bueno 6 tan típido ¿sí? 2,5 esta fue mi productividad ¿está bien? 10 y esfuerzos realizados 4 4 recursos utilicé de la unidad de medida que ustedes quieran 4 unidades de la medida que ustedes quieran la productividad es 4 ahora fíjense como la eficiencia cambia cuanto ante la misma cantidad ante los mismos resultados obtenidos mi eficiencia fue 2 perdón mis esfuerzos realizados fueron 2 produje lo mismo con 2 ¿cuál es mi productividad? 5 dupliqué mi eficiencia ¿a partir de qué? de una mejor utilización de los recursos volvemos aquí a la a la a la conceptualización teórica de esta explicación y entonces cuanto al mismo nivel de resultados realizo menos esfuerzo y logro el mismo resultado la productividad es mayor soy más eficiente cuando bueno como todo cociente cuando el denominador se achica ante un mismo numerador el cociente es más alto la división es más alta cuando tiende a cero va siendo cada vez más grande ante un mismo numerador ¿estamos de acuerdo? hasta llegar a cero en donde el cociente es infinito cuando uno divide sobre cero es infinito ¿se puede ser eficaz sin ser eficiente? ¿se puede ser eficiente sin ser eficaz? no la eficiencia incluye el cumplimiento del objetivo ¿está bien? pero la inversa no vale ¿se puede ser eficaz conseguir el objetivo sin ser eficiente? y la efectividad es mantener la eficiencia en el tiempo yo puedo hacer un esfuerzo alguno de ustedes puede hacer un esfuerzo un año y dar n cantidad de finales y ese año haber sido eficiente es efectivo si esa eficiencia la mantiene a lo largo de toda la carrera nada más que como un ejemplo aplicado a ustedes en una fábrica el mismo esfuerzo que decíamos recién con Diego uno puede hacer un esfuerzo en producir esas 100 en menos tiempo o producir más en un año ahora será efectivo si mantiene esa eficiencia a lo largo del tiempo o sea que si eso deja de ser ese logro no es un hecho aislado sino que la organización tiene esa capacidad para transformarlo en algo sostenible sustentable y sostenible en el tiempo bueno ¿quedan claros los tres conceptos? ¿sí? sí, sí el último y con esto si les prometo terminar es la idea de relevancia la relevancia es algo así cuando hablamos en su momento de organización de institución la relevancia es cuando es un criterio que permite medir el grado de trascendencia que tiene una organización cuando una organización es relevante es relevante en el contexto es porque o por algún proceso productivo por alguna política de comercialización o de motivación o calidad de su producto o lo que sea ha trascendido ha trascendido y se ha hecho conocido ha trascendido su prestigio su reconocimiento su nombre a partir de algún elemento puntual por eso cuando una la universidad es relevante cualquier universidad particularmente la Universidad Nacional de La Plata es relevante en la región en la ciudad en la región en el país en el mundo y otras universidades que pueden ser buenas también pero sin embargo no logran trascender porque no han desarrollado o porque no tienen elementos significativos que les permiten distinguirse del resto ¿les queda claro entonces el ejemplo de relevancia? un ejemplo podría ser las organizaciones o sea las empresas tipo SUMIT y todas esas cosas en tiempos así de pandemia claro vos pensás fíjense bueno los ejemplos de empresas de base tecnológica de TIC son ejemplos de esto permanentemente muchas veces ¿cuál trasciende? bueno trasciende aquella que es la que llega primero fíjate lo que era SUM yo dígame quién de ustedes yo voy a hablar en mi situación yo no conocía SUM hasta marzo del año pasado conocía Skype por ejemplo y utilizaba como plataforma para comunicarme Skype nunca hacía o MET o o Zoom a partir de marzo descubrimos Zoom yo no uso más Skype y no lo uso más cero no lo uso pero fíjense cómo por haber desarrollado una plataforma quizás con otro perfil tecnológico o por esfuerzo en imagen en comercialización pasó a ser trascendente y hoy no tener la posibilidad de o no tener acceso a la virtualidad es quedar afuera todas aquellas organizaciones que lo brindan son aquellas organizaciones que lo hacen para mantener su trascendencia ¿verdad? ¿alguna otra duda? ¿algún ejemplo? Sol y Sandro yo dejé de verlo porque estoy con pantalla chica ¿queda algo más? vos Sol que conocés un poco la dinámica de estos temas ¿me estoy olvidando de algo importante? no, no siempre estos conceptos los dejamos para el final pero ya están ya no los sacamos de encima perfecto fuiste muy fuiste muy eficiente eficiente lo mismo capítulo 1 de barcos lo mismo que dio Martín de las definiciones de fin real establecido desplazamiento lo mismo que los atributos de los objetivos todo esto está en el capítulo 1 de barcos ya lo tienen que haber por lo menos mirado sí para la primera parte sí ahí está deficiencia después en determinación de objetivos ese está en la bibliografía de los procesos yo estoy viendo acá el capítulo 1 segunda parte habla sobre esto sí lo tienen todo colgado está el libro de Paolini que está colgado en el en el campo el libro completo lo tienen que leer son todos los procesos los primeros el primer capítulo te habla del proceso administrativo exacto y después viene el de determinación de objetivos está muy cortito está muy claro perfecto bueno leanlo para el miércoles el miércoles vamos a seguir con planificación y decisiones parece aprovecho que aprovecho que estamos perdón Martín aprovecho que estamos hablando de bibliografía subimos no sé les mandamos